Hola Hola Atención, formación Atención, formación Atención, formación Somos la madura de la carretera Y que abran los ojos todo el que no crea Con las semillas que se hagan pa' afuera Que critican porque yo hago lo que sea Y lo que tenga que hacer Que le critican pero no se deja ver Otra mena a ti te gusta y me lo voy a hacer Yo no soy de 60 y menor otra mujer Si me toman, pues yo lo hago Si se me antona, pues me lo pago Si huele a mi, a paro, sé que yo trabajo Siempre la alta, por eso nunca le bajo Atención, formación Atención, formación Atención, formación Somos la madura de la carretera Y que abran los ojos todo el que no crea Con las semillas que se hagan pa' afuera Que critican porque yo hago lo que sea Y ahora que estamos copando la tarima En Combination Brasil y Argentina A ver la mano arriba de todas las mujeres Con una ley de cubos con presencia femenina Anita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!